Después de pasar por Sevilla, dos hermanas y chiclana, Conil acogía ahora una nueva fase del Campeonato de Andalucía de Waterpolo. La jornada de Alevines y Benjamines se celebraba en la localidad jandeña, dado el interés en el municipio por este deporte, la cantera de buenos nadadores y las instalaciones óptimas para albergar este tipo de competiciones. Entonces, al comprobar que aquí en Conil teníamos esta posibilidad, solicitamos, que de hecho lo estamos agradeciendo al ayuntamiento, a la delegación de deporte, porque primero la predisposición, las instalaciones son magníficas y por qué no mostrarle también aquí a los peques de Conil que este deporte, que es acuático, más cerca del agua no podemos estar y cómo podemos jugar, disfrutar de un balón en unas porterías y creo que es animarle. Desde el club Waterpolo chilana, además de agradecer la excelente predisposición del gobierno municipal de Conil para acoger esta competición, adelantaban el magnífico papel de algunos de los clubes gaditanos, así como algunos de los sevillanos presentes ambos en esta fase del campeonato. Un campeonato que para muchos era más una convivencia. Hay muchos niveles, sobre todo por parte de Jerez, Sevilla y dos hermanas marcan la diferencia con el resto, pero como hemos repetido es una competición que lo único que es disfrutar del Waterpolo. Jerez acogerá la siguiente fase y los equipos de Alevines de Jerez, el club deportivo La Molinera de Arcos y el de Dos Hermanas, serán los que decidan los resultados de esta competición en la final. Chiclana se quedaba fuera de la final tras su paso por Conil, sensación agridulce después de conseguir el segundo puesto en Andalucía, el equipo senior femenino de este mismo club chiclanero que ha abierto las conversaciones con el gobierno de Conil para establecerse en esta localidad a través de diferentes actividades, la primera de ellas y más cercana, un campus de verano.